Es curioso que desde que me he puesto P.E.K.K.A. con espejo ya no me ha vuelto a salir ni un gigante eléctrico, ya nadie juega gigante eléctrico, bueno aquí tiro una bola de fuego para los zapis, consigo que el P.E.K.K.A. llegue y pegue una vez a torre, lo cual es muchísimo daño, aquí el rival se aprovecha de que me he gastado el doble P.E.K.K.A. para colarme un gigante noble, así que defiendo como puedo, tiro el arquero, la bandida y aquí un mago eléctrico para el Fisserman, aprovecho para meter full presión a doble línea, tiro un ariete en la derecha y el P.E.K.K.A. de la izquierda que finalmente, bueno, muere con la bomba del esqueleto gigante, bueno aquí tiro una buena bola de fuego, para acabar con el Fisserman, el Zappi, no complicarme la vida y defender tranquilamente el gigante noble con el P.E.K.K.A. y vuelvo a hacer otro ataque a doble línea, tiro ahí la bandida con el ariete, consigo que mueran esos zapis, muy importante para que lleguen mis tropas, mato al cazador y acabo ganando la partida.